Gracias. 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 Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Espero pues que se encuentren muy bien. Ya listos, ¿verdad? Ya me imagino pues que cada quien cómodos en sus espacios de trabajo o si todavía pues están en sus oficinas, ¿verdad? De igual manera, bienvenidos y buenas noches a cada uno, ¿verdad? Vamos a dar comienzo. Veo que todavía hacen falta personas, ¿verdad? Esperemos pues que se vayan incorporando, sobre todo porque en esta sesión, ¿verdad? Damos por concluido lo que es el curso, lo que es este webinar que hemos venido desarrollando pues a lo largo de cuatro semanas. Bien, vamos a pasar lista en todo caso o no sé si, Florcita, buenas noches. No sé si va a dar alguna indicación ahorita o hasta más adelante. Hola, buenas noches. Sí, sería como a las 8 y 25 que llevaríamos la encuesta. Esperemos que se conecten los demás. Va, 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 está bien entonces. Vamos a esperarnos un momentito, sí, de igual manera, ¿verdad? Esperando pues que se incorpore. ¿A qué hora tiene una encuesta? 8 y 25, don Arnulfo. Hola, hola. No quiero viajar, pero igual voy a estar en la encuesta. Voy a estar también. Gracias. Ok. Bien, vamos a pasar lista entonces. Permítanme un momentito, ahorita cargamos la lista. Espero que tengan el archivo, ¿verdad? Vamos a darle continuidad al mismo, al mismo archivo que estuvimos trabajando el día de ayer. Si ustedes se fijaron, pues dejamos pendiente un par de hojas de cálculo que no se trabajó. Bien, Arnulfo Franco. Presente. Para Mauricio. Presente. Gracias. Douglas Malvin. Erika Mercedes. Presente. Gracias. Fernando Antonio. Flor de María. Gris. Presente. Gracias. Harris Remberto. Jessica Yamilet. Presente. Julio César. María Magdalena. Presente. Marlene Lissette. Sonia Evelyn. Presente. Olimpia Abigail. Sonia Evelyn Monroy. Sí, ya la vi. Sonia Maribel. Tito César. Sí. Hola, hola, buenas noches. Aprovechando. Sí, don Tito. Dice que ahorita aquí está cayendo una tormenta, ahorita, y este, un poco, le escucho, pero vamos a estar ahí tan lento. Va, está bien. Yesenia, creo que todavía no está. Sonia Elizabeth. Sí. 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 Bien. Eh, la realmente esta última jornada, ¿verdad? Es bastante apretada, es bastante apretada, porque, como escucharon hace un momento, ¿verdad? Se incorpora, pues, se incorpora, pues, Flor, que también es encargada de, de estos, de este evento, y, pues, que ellos están muy pendientes de, ya, de lo que es la culminación. Entonces, hay una evaluación que se les va a compartir, pero de igual manera, pues, vamos avanzando. Bueno, ya, eh, Sonia Elizabeth, ya le apliqué su punto de, eh, participación, ¿verdad? En cuanto a la asistencia. Señores, sesión número veinte, ¿verdad? Damos continuidad a lo que es la temática del día de ayer, la cual, pues, dimos inicio. Realizamos, pues, diversos ejemplos relacionados a lo que es la parte de gráficos, a lo que es el área de, de gráfica de Microsoft Excel, ¿verdad? Sesión número veinte, parte dos, eh, gráficas básicas, y, pues, vamos a, a reforzar un poco más el tema. El objetivo, pues, siempre, ¿verdad? Poder, eh, eh, enriquecer lo que es la parte del tema de gráfico, ¿verdad? Aplicado al desarrollo de reportes de una manera atractiva, de una manera visual, ¿verdad? De eso se trata la creación de los gráficos. Ahora bien, cuando nosotros ya tenemos un gráfico creado, ¿verdad? Cuando ya se ha insertado un gráfico, y en caso de que nosotros no nos sintamos a bien con el tipo de gráfico que tenemos, podemos, ¿verdad? Modificar el tipo de gráfico. Vean de que el día de ayer hicimos un ejemplo en el cual pudimos observar que el gráfico no tenía ninguna representación en cuanto a los datos, en cuanto a la información, pues, que queríamos representar. No nos daba ninguna idea de lo que estábamos dando, ¿verdad? En ningún momento nos interesaba visualizar los años. Si nos interesaba visualizar lo que era las, el alza en, eh, las ventas de los móviles, nos interesaba ver el alza en las ventas de los smartphones. Eso era lo que, la esencia del gráfico, no los años. Los años era como su línea de tiempo en el cual fueron evolucionando en cada uno de los años, ¿verdad? Los smartphones versus los móviles y una comparación entre ellos. El resultado que se nos daba, ¿verdad? No era el que nosotros esperábamos. ¿Hubo necesidad de hacer una modificación? Sí, hubo necesidad, pero no cambiamos el tipo de gráfico, sino que nada más hicimos una modificación en cuanto a las etiquetas y a la selección correcta de los datos. En ningún momento, eh, cambiamos el origen de datos. Simplemente hicimos una modificación en las etiquetas o rótulos de datos. Un gráfico en Microsoft Excel se representa en base a un plano cartesiano. Eje de valores X, eje de valores Y. Ahora bien, los comandos de las fichas, como nos dice acá en pantalla, los comandos de las fichas se pueden utilizar para modificar el tipo de gráfico que nosotros queremos, como también su diseño. Entonces, en estos minutos que nos quedan, ¿verdad? En este tiempo vamos a trabajar con lo que es la ficha de diseño. Aunque, si ustedes se pudieron dar cuenta, el día de ayer también vimos un breve, una breve reseña de esta herramienta. Bien, si nosotros queremos cambiar, queremos cambiar lo que es el tipo de gráfico, pues podemos hacer clic en el gráfico y en la herramienta cambiar tipo de gráfico. Acá se van a mostrar una diversidad de elementos, una diversidad de gráficos, como mencionamos, columnas, líneas, circulares, barras, áreas, columnas, perdón, gráficos de dispersión, cotizaciones, histogramas que también se pueden crear. Hay algunas personas que se dedican a lo que es la parte estadística, a lo que es el área de realizar encuestas o elaborar censos de población, censos estudiantiles. Entonces, cuando se quieren dar a conocer la información que se ha recolectado, para no presentarla en una tabla, para no presentarla en una cuadrícula, podemos dar a conocer esta información mediante los gráficos. Ahora, para, ya una vez teniendo pues un gráfico, nosotros tendemos o podemos, verdad, hacer todos esos cambios de formato, todos esos cambios de diseño, el título de un gráfico, los títulos de las leyendas, los títulos de las etiquetas de datos, los formatos de fondo, de colores, de estilo y de diseño que deseamos aplicar. Bien, voy a dejar de compartir en este momento, y pues vamos al archivo, que sería la hoja de cálculo, me parece que es esta, verdad que esta no la trabajamos, la evolución de las ventas, evolución anual de ventas. No, no, verdad, esta no se trabajó, si trabajamos las anteriores. Muy bien, entonces, vean de que en los ejercicios anteriores, nosotros seleccionamos en sí toda una tabla. Eso es lo que se hace cuando nosotros trabajamos, verdad, o seleccionamos los datos. Seleccionamos en sí toda la tabla. Ahora bien, acá en esta, en esta tablita, verdad, es una evolución anual de ventas, donde acá pues tengo yo los totales de las ventas del mes de enero, febrero, hasta diciembre. Pero se ha incorporado dentro de la base de datos los números de ventas, probablemente sean los números de factura o un correlativo que ha llevado cada vendedor acorde a las ventas. Entonces, la columna B, ese dato en sí, no me interesa graficar. Entonces, es aquí donde le vamos a dar una aplicación a la selección no adyacente, que en cierta ocasión pues lo trabajamos, lo presentamos y pues aprendimos a usarlo. La selección, recuerde que aquí usted tiene una selección adyacente, porque es una secuencia. Pero aquí, en este caso, yo quiero seleccionar los meses, sí, y también quiero marcar las facturas. Entonces, selecciono los meses, presionamos la tecla control y sin soltar, selecciono las facturas. Alguno podría decir, pero mira, Denise, ¿y por qué no borra la columna B? No, porque la columna B es un dato que es parte de la tabla, que es parte de la colección de datos, es parte de. Entonces, no tengo por qué borrarla, ya la tabla ya me la da a conocer. Entonces, voy a seleccionar ya acá la columna A y la columna C. Insertar gráficos y vamos a ver cómo hacemos la comparación. Vamos a elegir gráfico en columnas 3D. Vamos a elegir este, porque vamos a comparar valores. Vamos a comparar valores. Voy a hacer un clic en él, y aquí pues ya tengo mi gráfico de facturación. Él automáticamente toma parte del título principal de los títulos o toma parte de las etiquetas. Sí, lo toma. Bien, pues acá creamos ya el título. Bien, solamente me permite un segundito para contestar el mensaje de un compañero. Yo sé que hasta ahora, pues, tal vez algunos nos estamos moviendo de nuestra oficina y pues la comprensión. Bien, entonces tenemos acá pues ya lo que es la tabla. En ocasiones sí es necesario, verdad, tal vez dejar el gráfico junto a la tabla de datos. O para una mejor visualización de los resultados, podemos hacer ese traslado a una hoja de cálculo nueva para que el gráfico abarque todo el espacio. Entonces, aquí en un dado caso nosotros querramos cambiar. Aquí usted está visualizando el gráfico, pero en caso que usted desee cambiar el estilo o el tipo de gráfico, miren, ya no lo quiero en columnas 3D. Ahora quizás preferiría un gráfico de barra. Entonces, vea de que cuando nosotros seleccionamos el gráfico, el objeto, porque este es un objeto, automáticamente en la parte superior se activan las herramientas de gráfico, lo cual al hacer clic fuera del gráfico, este se desactiva, no está. Hago clic en el gráfico y en la parte superior se activan herramientas de gráfico, específicamente en la sección diseño de las herramientas de gráfico, es pues que están activas diversas herramientas, diversas opciones que nosotros podemos seleccionar y una de ellas es cambiar tipo de gráfico. Entonces, aquí se muestran, en primera instancia tengo gráficos recomendados, ¿verdad? Por ejemplo, un gráfico de líneas, mire, aquí pues se puede ver en base a picos, ¿verdad? Cómo va descendiendo la venta, cómo va subiendo en el mes de abril, el bajón que hay en el mes de mayo, ¿sí? Y tal vez eso se puede identificar, voy a dar a aceptar y me lo muestra de esta manera. Entonces, aquí pues se puede ver como en base a escalas, cómo comienza en el mes de enero, ¿verdad? El bajón que ha tenido en el mes de marzo, hay un alza en el mes de abril, vuelve a bajar en mayo y así sucesivamente, pero vemos que en el mes de octubre se disparan las ventas, ¿ya? Y en el mes de diciembre tiende a tener un bajón. Entonces, esta parte, ¿verdad? Yo la hago la modificación respectiva acá, en cambiar tipo de gráfico. Entonces, como mencionamos el día de ayer, todo va a depender de la información que yo tenga. También va a depender mucho, ¿verdad? Qué es lo que quiero dar a conocer y así pues yo puedo seleccionar un tipo de gráfico. Iniciamos este con un gráfico de columnas, ¿verdad? Y mencionamos que iba a ser un gráfico de columnas agrupadas. Acá lo tenemos. Aquí él le da dos alternativas, que este fue el primero y este sería un segundo, donde se pueden visualizar una gama de colores para cada una de las barras respectivas. Me voy a quedar con esto. Aceptar. Bien. Los elementos del gráfico, ¿verdad? Nosotros los podemos activar acá en elementos de gráfico, ¿sí? El título, títulos de ejes, etiquetas de datos, ¿sí? La tabla de datos, en ocasiones puede ser factible activar una tabla de datos, ¿sí? Porque si yo tengo acá la misma tabla, ¿verdad? ¿Para qué la voy a tener? Entonces, ahí es donde usted evalúa si la activa o no. De igual manera, ¿verdad? Las líneas de una cuadrícula. Ya. Bien. El título no se me visualiza y sí lo tenemos activado. Tal vez quizás acá lo que se requiere es modificar el tamaño del gráfico. Bien. ¿Dudas o inquietudes? Estoy haciendo, pues, como una pequeña, un pequeño repaso, ¿verdad? De lo trabajado el día de ayer. No sé si a ustedes se les activa el título. Aquí está, título del gráfico. Esto lo tenía desactivado. ¿Qué? Bien. Vamos a aplicarle el título al gráfico. Le colocamos, por favor, gráfico. Anual de ventas. Gráfico anual de ventas, 2023. Gráfico anual de ventas, 2023. Puede aumentar el tamaño a la letra, si así usted lo desea. El estilo. Si lo quiere llevar a otra hoja de cálculo, lo puede hacer. Clic derecho. Mover gráfico. Y lo vamos a trasladar a una hoja nueva. O sea, gráfico, ventas. Gráfico, ventas. Ahora, en caso de que ya tengamos el gráfico creado, ¿sí? Vean de que automáticamente, desde el momento que yo selecciono parte del gráfico, al lado derecho se activan algunas herramientas. Se activa lo que es el panel. El panel, pues, para poder cambiar las opciones del plano, la sombra, ¿verdad? Y esto, pues, está definido para cada una de las partes del gráfico. Quiero mostrarles una herramienta que es también para cambiar lo que es el diseño del gráfico. Ahorita se las muestro, pero no se me activa todo. Acá, miren. Las opciones de cierre, de serie. Aquí. No sé si a ustedes se les activa todo, todo el gráfico. Todas las barras. Necesito que seleccionemos todas, toditas las barras. Bueno, aquí al seleccionar una, vea, se activan opciones de serie. Y usted puede cambiar de cónico o de cuadrado a pirámide. Pirámide parcial, cilindro, cono, ¿verdad? Aquí, en estas alternativas, puedo cambiar lo que es la forma del gráfico. Esas alternativas, ¿verdad? Son cuestiones de estética, de diseño, pero que a la larga, pues, un cambio que se haga, se ve, pues, totalmente diferente. Aquí porque tengo activado cada parte, cada barra, cada serie del gráfico. Bien, dudas o inquietudes, señoras, preguntas. No sé, pero a mí no me lo cambia, fíjese, pico. Selecciono la barra. Seleccionamos la barra. La primera serie. Y acá, en el panel, en formato de puntos de datos, hago clic en opciones de serie. Uy, que oye, no se me explicó a mí. Aquí está, opciones de serie, mire. Pirámide parcial, cilindro. No me das opción. Voy a dejar de compartir. Compártame, por favor. Permítame. Sí, vaya. Ahora haga clic, por ejemplo, en la barra más grande. Ah, no, pero ya lo tiene. Vaya aquí al formato de punto, abajito, donde dice opciones de serie, donde tiene el baldecito, el pentágono. Ahí. Va, entonces, como no se le activa, haga clic en una de las barras otra vez. En otra. Va. Ahora sí, mire. Pirámide parcial. Ah, en esta no. Ah, ya. ¿Cómo no? Va, cambie una. Cambie pirámide completa. Ahí está. Va, la siguiente. Y así sucesivamente. Ok, gracias. No puedo salir. Ya, ya la saqué. Sí, gracias. Vaya, en cuanto a otras áreas de cambios que nosotros podemos realizar, vimos una el día de ayer, ¿verdad? El de cambiar entre filas y columnas, ¿verdad? Aquí, si usted observa, cambiar entre filas y columnas, sí me es factible realizarlo, pues, de manera automática. Pero, si ustedes pueden hacer el análisis o observar el resultado, no me convence mucho, pues, un tipo de gráfico donde se esté dando a conocer lo de enero y, pues, los, porque son los que van en, en el área X, mire. Aquí yo hice clic en cambiar entre columnas. Verifiquen, por favor, el resultado. Aquí lo único que hice fue cambiar entre filas y columnas. ¿Vean? En el eje de categorías es que se presenta lo que es la parte de la facturación, ¿verdad? Cada uno de los, de las barras. Ah, voy a activar las leyendas. ¿Sí? Al activar las leyendas, pues, se da a mostrar que cada uno de los colores de las barras representan, pues, los meses del año. Bien, voy a hacer una pausa en este momento y vamos a completar la evaluación. Sí, si ustedes observan, pues, en el grupo, en el grupo de WhatsApp, se les ha presentado, se ha enviado, pues, por parte de los encargados, hay un mensaje donde, pues, se los solicita completar la encuesta. Sí, si usted se fija, ¿verdad? Dice, enlace para tomar la encuesta. Entonces, ahí está una información, pues, que vamos a presentar y que debemos de llenar. Así que, por favor, accesamos al enlace. Si no, en este momento yo se los voy a compartir en el grupo para que lo tengan. Y vamos a llenar ese formulario. En la encuesta de satisfacción, donde, pues, hay información, pues, que debemos de completar. Voy a compartir pantalla. En el chat acá de Zoom, también se los acabo de compartir. Y esta es una encuesta de satisfacción ofimática. Entonces, vamos a completar parte de ello. Les voy a brindar el apoyo en este momento. Y ya después ustedes se quedan de manera personal completando, ¿verdad? Según su criterio. Según como ustedes, pues, sintieron, pues, esta capacitación, este webinar. Ahí ustedes van a completar. El número completo de la orden de inicio es el que está, ¿verdad? Ahí en el que nos compartió Flor. El número de la orden de inicio, ¿verdad? Ahí están los datos del curso. Ese número de orden de inicio es el que usted va a copiar y va a pegar en esta parte. ¿Sí? Se lo voy a compartir nuevamente en el chat. Ahí está el número de la orden de inicio. Ahí se lo acabo de compartir. Luego usted va a colocar su nombre completo. Este número de la orden de inicio, por favor, sí, hago hincapié en copiarlo tal y como se muestra. Porque este número es muy importante para nosotros. Y esta es una información que va directamente a INSAFOR, ¿verdad? Y pues que también es revisada por los encargados de la empresa inglés corporativo. Bien. Luego, sugiero, ¿verdad? Solicito que escriba su nombre completo, su correo electrónico, su número de celular, género, el departamento de su residencia y el municipio de su residencia. Entonces, toda esa información usted la va a completar. Hay otro aspecto importante, nombre del proveedor que le capacitó. Por favor, tomar la seriedad del caso, porque si ya se nos han dado a veces situaciones en que ustedes participan como inglés corporativo, pero ponen otra empresa. Así es que hagamos hincapié en esto y revisemos, ¿verdad? Va a buscar, aquí aparecen muchas empresas que son capacitadoras, pero usted va a seleccionar Regal Productions INC, El Salvador Internacional. Es lo que usted va a seleccionar. No aparecemos como inglés corporativo, sino que como Regal Productions INC, El Salvador Internacional SADCB. Así es que si no le aparece al inicio, ¿verdad? Baje, por favor, baje despacito en la barra de desplazamiento y aquí usted va a elegir. Por favor, no me vaya a seleccionar otra empresa. Luego, el nombre del curso, Excel Básico. Nombre del curso, Excel Básico. La fecha de inicio, 20 de marzo. Finalización, 21 de abril. Entonces, todos esos datos también están ahí en el chat, en el chat del grupo de WhatsApp. También ahí usted lo puede visualizar. Flor, no sé si al final van a mandar alguna captura cuando ya la hayan finalizado. Sí, deben de enviar la captura cuando ya les aparezca. Gracias. Ellos van a colocar el nombre completo y la van a enviar al grupo de WhatsApp o al número que les aparece ahí. Yo les recomiendo que mejor lo hagan al grupo para que así usted los pueda identificar quienes ya la realizaron y quienes aún no. Ok, gracias. De igual manera, solicito a los participantes que escribieron que se están trasladando todavía o que van tal vez en su móvil. Esta encuesta sí es importante. Entonces, sí solicito que la hagan, por favor. Y pues que hagan la captura para que lo compartan en el chat. Y así pues estamos sabedores que usted lo ha hecho. Para nosotros es muy importante, ¿verdad? Que realice este proceso. Ya después usted se queda, ¿verdad? Completando el resto de la información. Fecha de inicio del curso, repito, fue 20 de marzo. 20 de marzo, finalización 21 de abril. Nombre del curso Excel básico. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, hola. Hola, hola. Un momentito, dígame. En el nombre del curso, ¿cómo? Excel básico. Ok, gracias. Excel básico. Ahí se lo compartí. La fecha del curso, 23 de marzo al 21 de abril. El número de orden de inicio es el que les compartí en el chat. Bien, ya comenzamos a recibir algunas encuestas. Sonia Valenzuela, recibido. María Lima, recibido. Yesenia Barca. Sonia Maribel Ramírez Valenzuela. Muy bien. Erika Mercedes Santos. Gracias. Aquí llevamos el control de las personas, pues, que nos van enviando. Bien, mientras las personas, pues, ya, los compañeros, pues, que ya enviaron, si gustan, para que vayan avanzando, pueden irse a la hoja número 5. Ese es un, es un, es una imagen la que está. La pueden hacer a un ladito y hacen la tabla, la tabla de datos, para que hagan el gráfico. Ese ejercicio lo van a hacer ustedes de manera individual. Ya luego, pues, que terminemos esto, vamos a dar continuidad con la clase. Sonia Elizabeth, recibido. Sonia Evelyn, también recibido. Sonia Evelyn Monroy. Sonia Evelyn, también recibido. Los comparto. Regal International. No aparece como inglés corporativo. Hace clic en la flechita, se desplaza hacia abajo y más o menos aparece como está acá en el chat. Ahí se los acabo de compartir. Es decir, César Mauricio, recibido. Nos vamos, por favor, a la hoja número 6. Perdón, a la hoja 5. Esa imagen que está ahí la hacen a un ladito y comienzan a digitar días, los días de la semana y sus respectivas temperaturas. Van a hacer un gráfico de líneas. Gracias. 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 Jessica López, recibido. Muchas gracias. Bien, luego nos trasladamos, ¿verdad? Al ejercicio donde están las temperaturas. Esa es una imagen. La va a hacer a un lado y vamos a digitar los días. Recuerden que no van a escribir lunes, martes, miércoles, jueves, no que es lunes y auto rellena hacia abajo, ¿verdad? De esa manera agiliza la digitación de los días de la semana. Y luego sí a la par que se den las temperaturas respectivas. La temperatura mínima las escribe y luego hacemos el gráfico. Va a trabajar con un gráfico de líneas. No exactamente le va a quedar tal y como está en el ejemplo, ¿verdad? Pero ahí usted le puede dar su propio estilo, su propio formato. Bien, Don Tito, recibido. Muchas gracias, Don Tito. Ya tenemos la encuesta. Muy amable. Podemos pasar al ejercicio. Bien. Bien. Que sería este. Lo hacemos a un ladito. Hacemos este ejemplo por acá y vamos a digitar los datos de la tabla. La respectiva gráfica que usted la va a crear. O es un gráfico de líneas. Su nombre acá, este último que me han mandado, del que dice Negrita, o es el del setenta y nueve doce. Me le pone nombre, por favor. Gracias. Ok, gracias, Flor. Perdón. Flor de María, ahí está. Gracias. 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 Bien, Sonia, veo que ya terminó el gráfico. Ah, muy bien. Ajá. Excelente. Ah, le falta la autoforma, Sonia. Vea que tiene una flechita en la parte de abajo. Y a la hoja número cinco le cambian nombre. Le cambian el nombre por temperaturas. Temperatura guión bajo semanal. Ok. Gracias. Chita. La autoforma, que es la que tiene en la parte de abajo. Eso nada más, cámbial. Voy a compartirles ahorita otro archivo. Creo que todavía tenemos tiempo. Voy a dejar de compartir. De los ejemplos, del ejemplo anterior del de facturación, ese no me lo van a mandar. Me van a mandar este, el de, este gráfico de líneas, sí me lo van a mandar al chat. Me van a mandar la imagen. Ahí, este, Franco. Me parece que yo soy la que aparezco ahí al lado derecho. Y estoy viendo, pero es el mismo ejemplo. Y podemos hacer la modificación o el cambio. Les voy a compartir el otro archivo, pues, que vamos a utilizar. Bien, Erika. Ok. Ajá, ya al final pueden borrar el de temperatura, ¿verdad? Erika, creo que le falta la autoforma. Ah, veo que le aplico también formato de tablas. Está bien. Bien. Ahorita les voy a compartir. Voy a compartir en el chat este otro archivo. Sonia, veo que mandó. Ah, sí. Ahora sí, Sonia. Ajá. Muy bien. Muy bien. Bien, ahí les acabo de compartir el archivo que se llama gráficos 2. Vaya, muy bien. Veamos entonces. Los tres años agrupados mostrando la tabla de datos. Los tres años agrupados mostrando la tabla de datos. Muy bien. Como nos quedaría este gráfico, selecciono, pues, en todo caso, los tres gráficos. Ah, muy bien, Sonia, ha recibido. Sonia Elizabeth, ¿verdad? Si no me equivoco. Lo identifico porque su nombre va con Z. Sí, ok, gracias. Bien, vean de que en este ejercicio gráficos 2 que les acabo de compartir ahí en el chat, dice, a partir de los datos de unidades vendidas por zonas geográficas en los años que se muestran, vamos a hacer tres gráficos de columnas con efectos 3D que nos muestren para cada zona. Que nos muestre para cada zona, ¿verdad? Entonces, el primero que se nos pide, los tres años agrupados mostrando la tabla de datos. Muy bien, selecciono entonces, insertar. Es con efecto 3D. Serían estos. Ahí están. Mira, columna agrupada. Porque es un tipo de gráfico en 3D agrupado que me está solicitando. Bien. Entonces, acá tenemos el primero. Y le vamos a colocar acá en el título. Ventas. Ventas, dos mil, perdón, ventas dos mil dos, dos mil cuatro. Al dos mil cuatro. Entonces, aquí, si usted observa, este es un gráfico comparativo, ¿verdad? Por zonas. Tenemos, pues, las zonas respectivas con sus respectivos años que corresponden a cada zona. En las series del eje X, ¿verdad? Se muestran, pues, los años a los cuales corresponden cada una de las zonas, las respectivas series de datos. Con las ventas. Bien. Si usted desea, pues, hacer cambios en cuanto al formato de gráfico o diseño, hagámoslo, por favor. Cambio de colores. Mire. Y nos solicita, ojo, nos dice, ¿verdad? En la indicación, mostrando la tabla de datos. Mostremos la tabla de datos, entonces. Me voy acá al signo más. Tabla de datos. Es lo que nos está solicitando el ejercicio. Recibí otra encuesta. Yesenia Barca. Ah, no, perdón. No, no es la encuesta. Es el gráfico. Muy bien. Temperatura semanal. Ajá. Ok. Gracias, Yesenia. Bien. Vamos al segundo ejercicio. Los tres años apilados. ¿Verdad? Seleccionamos nuevamente. Insertar. Columnas. Apilados. Me dice. Vamos a buscar acá este 3D. Mire. Sería este otro tipo de gráfico que me está solicitando. Los tres años apilados. Entonces, vamos a mover el gráfico por acá. O lo puede ubicar usted acá en la parte de abajo. Aquí usted les cambia de tamaño. Vamos a poner gráfico apilado. Gráfico apilado. Igual, ¿verdad? No se le olvide cambiar el estilo. Pero, vea que dependiendo del tipo de gráfico que usted así elija, se dan a conocer los datos. Y acá tenemos, pues, los ejes activados. Los desactivo. El título de gráfico que está activado. La línea de cuadrícula. Las leyendas que deben de representarse. Las etiquetas de datos. Las etiquetas de datos, ¿verdad? Se refiere a los valores a los cuales hace referencia cada porción del mismo gráfico. ¿Verdad? A eso se refiere. Lo podemos colocar en forma de llamada. Mira. Etiqueta de datos. O usted lo desactiva si se ve. Si usted identifica que se ve muy saturado. Bien. Espero que los estén haciendo, que los estén practicando. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, todo bien. Gracias, Jessica. Y el tercer gráfico me dice, la comparación de los tres años. La comparación de los tres años. Bien. Nuevamente selecciono. Vamos a elegir columnas. Vamos a elegir columnas 3D. Vamos a elegir columnas 3D. Ahí se va comparando pues cada uno de los años en base a las zonas. Recuerda. ¡Van a elegir columnas! �� Campo. Son tres días. Vamos a elegir columnas 3D. 하면 2 debad ecuaman 4D. Vamos a elegir como Del foro de laächen. Veamos una una historia. Amt naj sea una historia entre ellas. gráfico comparativo años, gráfico comparativo años, vea que aquí hace referencia a los años, los años, las zonas, los años. De igual manera, cambiamos el diseño, los colores, si usted lo desea, o si lo quiere personalizar como lo trabajamos el día de ayer, lo que son los fondos, el derecho, formato del área de gráfico, cuando yo realizo ese proceso, se activa el panel derecho, el panel de formato para hacer las modificaciones respectivas. Ah, para que quede apilado, ahorita le muestro, Sonia. Este sería el comparativo. Apilado, ahorita voy. Este. Seleccionamos, insertar, gráfico, este. Apilado, columna 3D apilado o columna 3D 100% apilado. Es diferente. Este va al 100%. En lo personal, me quedo con este, porque ahí se ven los altos y los bajos. Este sí va a quedar bastante grande. Este ejercicio queda grande, ¿verdad? Porque son tres tipos de gráficos que estamos haciendo. Vean de que existen, ¿verdad? Su ventaja y desventaja de poder mantener el gráfico como objeto dentro de la misma hoja de cálculo. Ahí es donde usted determina, porque si ya quiere enviar a impresión, quiere imprimir el área de datos, ¿verdad? Usted lo puede hacer y, pues, ir imprimiendo por partes lo que es el gráfico, ¿verdad? O el contenido en sí de toda la hoja de cálculo. O, si usted desea, pues, llevar cada gráfico de manera individual a una hoja de cálculo, pues, también lo puede hacer. Entonces, aquí tiene usted una diversidad de información. Los tres gráficos provienen de la misma tabla, pero a cada uno de ellos, pues, se le ha dado un enfoque diferente, ¿verdad? Un comparativo, un apilado, uno de columna en 3D por zonas. Entonces, ahí podemos, pues, hacer el análisis respectivo de la información. Bien, Sonia Valenzuela, ahí me está mandando ahorita los dos gráficos. Muy bien. Excelente. Cámbiale, por favor, nombre a la hoja 2. Colóquele, por favor, zonas, guión bajo, gráficos. Zonas, guión bajo, gráficos. Y le cambia color a la etiqueta. Preguntas, dudas o inquietudes. Algo que mencionamos también con lo que es la parte de los gráficos es que nosotros podemos, pues, crear sobre ellos, ¿verdad? Lo que es la parte de los filtros de datos, ¿verdad? También, ¿verdad? En ocasiones es aplicado. Si usted se fija, al seleccionar un gráfico, tenemos acá el botón de filtro, ¿sí? Y, pues, me permite modificar algunos puntos y nombres que son visibles para los gráficos. Si yo activo acá la ficha de filtro o la opción de filtro, mírele, acá todos los datos tienen un chequecito. Eso indica que toda la información se está visualizando. Pero, por ejemplo, si yo visualizo todo, desactivo dos mil dos, activo, perdón, dos mil tres y dos mil cuatro. Aquí son las series de valores, ¿verdad? Que yo puedo ir filtrando en cada uno de ellos, ¿ya? Y me encuentro, pues, en el área de valores. Y en cuanto a las categorías, podría desactivar solo Cataluña, Galicia. Aplicar. Voy a desactivar acá. Solo Cataluña y Galicia. Aplicar. Mire. No había hecho clic en el botón aplicar, por eso no se veía el cambio. Hago clic en el botón aplicar. No sé si lo logran visualizar. Me dicen, por favor, si no, lo voy a poner acá un poco más de cerca. Esto es en la sección de filtro. Mire. Filtro. Filtro. Acá yo selecciono nada más los que deseo visualizar. Voy a colocar ahora Madrid. Desactivó Cataluña y Galicia. Y Baleares. Aplicar. Estoy, ¿verdad? Haciendo uso de filtros dentro de lo que es el mismo gráfico. Bien. Ahí está Erika, que ya me mandó el de los tres gráficos. Ajá. Muy bien. Le cambio nombre a la hoja de cálculo y la el color de la etiqueta. Deseamos, pues, visualizarlo tal y como lo teníamos. Seleccionar todo. Aplicar. Este es un plus que nosotros le podemos dar a los gráficos, señores. Y de esta manera, pues, ir explorando un poco más las opciones, las herramientas, ¿verdad? Que tiene lo que es la parte de gráfico. Es bastante bonito porque es dinámico al mismo tiempo, ¿verdad? Van anidadas con las tablas y como también mencionamos, cierto cambio que yo realice acá en la tabla de datos también se altera, también se actualiza en el mismo gráfico. Por ejemplo, en el caso de Cataluña, en el año 2002, tiene una venta, pues, de 250. Si yo altero este dato a 500, miren, también acá en el gráfico se realiza, pues, cierto cambio. Si en Cataluña, en el año 2004, en lugar de 375, fueron 800, también se alteran los datos en el gráfico. Por lo tanto, en el primero, segundo y tercer gráfico, ¿verdad? Se realiza el cambio automáticamente, no solo en uno. Muy bien. ¿Dudas o inquietudes, señores? La hoja número 6, sí, creo que por el tiempo no alcanzaríamos a hacerla. Ahí se las dejo, ¿verdad? Ustedes, pues, la pueden practicar en su espacio, ¿verdad? Háganlo, ¿verdad? Para que practiquen. Otro aspecto importante, señores, es que según la última encuesta, la última revisión que se realizó en cuanto al avance de cada uno de ustedes, todavía, ¿verdad? Los porcentajes en algunas personas se mantienen un poco bajos, ¿sí? Bueno, hay algunos porque sí tienen un avance bastante bueno, pero sí me mencionaban, ¿verdad? Que hay algunos que tienen pendientes laboratorios evaluados a desarrollar, ¿verdad? Entonces, pongámonos al día. Cada uno de ustedes sabe cómo ha ido avanzando, ¿verdad? Y vean de que esto es un aprendizaje para ustedes, deseando, pues, que lo mantengan en práctica. Bien, no sé si hay alguna duda, algo que quisieran comentar. Si no, pues, de mi parte, acá sería todo. Veo que ya ahorita mandaron Mar, no sé, me dicen quién es Mar, por favor. A Don Tito también ya mandó, Erika, sí, había mencionado a Erika, gracias. Ahí están los gráficos de Don Tito, de Don Franco, ajá, muy bien. María Lima, ahí están, gracias. No, estamos completas, Sonia Valenzuela, Sonia Ramírez, sí. Hola, hola. Sí, sí, don Tito. Bueno, creo que hemos llegado al final, gracias a Dios, logramos llegar. Sí, lo logramos. Agradecerle a usted por su tiempo, por su gentileza de repetirnos las veces que fueron necesarias para tratar de, bueno, de aprender un poquito más. yo siempre he dicho de que todo en la vida y siempre, nunca es tarde para aprender y antemano pues agradecerle. Bueno, pues muchas gracias por sus palabras, Don Tito, verdad, me las llevo y pues de igual manera, verdad, motivarles para que continúen, vean que como lo dijo el compañero, este es un aprendizaje, no se termina acá y pues yo siempre digo, verdad, el área de la informática, el área de la tecnología es un ambiente que debemos, verdad, y me incluyo como facilitadora, me incluyo como docente, verdad, que hay que estar en constante actualización, hay que estar en constante aprendizaje y pues nunca es tarde para aprender, sí, las oportunidades que se nos presenten para este tipo de eventos es de aprovecharlas, porque se aprende mucho, sí, su servidora de igual manera, verdad, cuando tenemos la oportunidad de una capacitación acorde a esto, lo hacemos y pues a veces también no es fácil, yo sé que el tiempo, el trabajo, la familia, la universidad, nos consume mucho, pero siempre es importante pues tomarnos esos espacios para poder aprender más y más, así que muchas gracias, mucha suerte, verdad, y pues se les espera en el intermedio porque hay que seguir, verdad, vea de que lo que es el área de Microsoft Excel en muchas empresas o entidades proveedoras de este tipo de eventos llevan sus modalidades de manera graduada, en 20 horas no alcanzamos a trabajar con todo, vea de que es muy extenso, funciones, matrices, tablas dinámicas que son otros temas, funciones lógicas, en fin, hay mucho más que ir aprendiendo y pues poco a poco lo vamos a ir haciendo. Así es que... Solo retomando, solo retomando lo que decía Don Isio, muchas gracias por el espacio, verdad, y gracias a usted también por la gentileza pues que cada noche y la paciencia, definitivamente la paciencia para un grupo, verdad, que pues estamos frente a la computadora y no sabemos quién es quién, verdad, y felicitar a los compañeros y a las compañeras que han llegado hasta el final, al final terminamos, gracias a Dios, y esperamos verlos en el intermedio. El intermedio, sí. Ajá, así que hay que encender las cámaras por lo menos para conocernos. Ahí está, mire, ahí está Don Tito, Maribel, Don Arnul, bueno, Sonia Elizabeth que casi siempre, verdad, la ha mantenido en muchas ocasiones habilitada, Erika también. Es cierto, pero sí, muchos de los compañeros y compañeras no los conocía, solo la vocecita, verdad, y por nombre, pero ahora sí, mucho gusto, ya al final, y los conocemos y que me agradó, la verdad, me agradó estar en el curso. Bueno, muchas gracias. Quiero también la minuciada, digamos, por esa paciencia que ha tenido, decirle que estamos muy contentos por el taller, que nos han impartido, realmente, de verdad, más viejito del grupo, más invitante, muy contento, ha sido una maestra que tiene buena paciencia y una metodología muy buena para poder participar. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, a la orden. Solo consultarle, en el intermedio, no se sabe quién va a estar como facilitador. No, eso sí, no sé. Sí, sí, porque, bueno, preguntamos ahora, pero creo que están en la organización, verdad, de quién va. De igual manera, verdad, esperamos que se incorporen y aprender a echarle ganas. Bueno, un gusto, gracias, porque la vida me dio la oportunidad de conocerla también. Un gusto. Gracias, Sonia y Maribel, hasta pronto. Don Tito, buenas noches. Bendiciones. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.